Este viaje, como siempre, es presentado por el libro Corte de Cinta Si te gusta lo que hago, amarás mi libro y los otros libros que escribas La línea San Martín tiene servicio desde Retiro a la localidad Open Door con la estación Doctor Cabred, son unos 72 kilómetros Como hito, marqué Palomar porque el tren pasa a cuadros del aeropuerto que usa JetSmart en Buenos Aires Obviamente marqué las estaciones del tramo que hice, Devoto y Palermo pero se los dejo porque a lo mejor a ustedes les importa más conocer eso Por supuesto, hay más estaciones entre medio, no son las únicas estaciones Partimos el viaje en Devoto, una estación que ya está dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires no es la provincia, la estación está en el barrio del mismo nombre una zona que me pareció tranquila, bonita, con ambiente de barrio esto es la línea completa, algo interesante para quienes somos chilenos es que este tren es el que pasa por la estación El Palomar donde está el aeropuerto del mismo nombre la estación me pareció bonita, algo bacán de Buenos Aires es que hay trenes por doquier, aparte de que han renovado harto de las cosas lo esperaba, fue muy amena antes de que llegara el tren el tren es una locomotora china, CSR, SDT, 7, diésel eléctrica y los coches de pasajeros también son chinos todo esto llegó nuevo y empezó a prestar servicios en octubre de 2013 al frente se ve otro tren que podría ir a la estación Doctor Cabred la localidad se llama Open Door y hay un hospital psiquiátrico en una zona campestre los trenes se ven seguidos, son todos del mismo modelo y se ve todo bien cuidado eso sí, no todos llegan a la cabecera hay algunos trenes que llegan a Pilar y otros que llegan a José Camilo Paz o José C. Paz por eso no sé con certeza su lugar de destino pero para allá vamos en cuanto a horarios, de lunes a sábado en el área metropolitana de Buenos Aires el tren pasa cada 15 minutos más o menos y eso incluye el Palomar los trenes se pagan igual que las micros y el metro con tarjeta SUBE es como la tarjeta super poderosa realmente te puedes mover a todos lados con ella y sale mucho más barato viajar con SUBE que comprando el boleto con SUBE este viaje de Devoto a Palermo salió 11 pesos con 25 menos de 150 pesos chilenos ¡Nada! sin SUBE habrían sido 33 pesos que son 400 pesos chilenos medio dólar más o menos desde el Palomar son 14 pesos con SUBE 170 pesos chilenos la SUBE se puede comprar en la estación algo encantador es poder ver distintos barrios desde los trenes y recorrer la ciudad el sonido del traqueteo es un poema fue súper lindo ese día no había mucha gente en el tren afortunadamente puede ser por la hora dentro del tren pasaban vendedores ambulantes vendían música pirata y también se veían vigilantes privados del tren nunca me pusieron ningún problema para grabar o tomar fotos en cuanto al interior del tren lo encontré funcional y buena onda los asientos son básicos acolchados bueno un tren suburbano no puede ser lo que es en lo personal el viaje lo sentí corto pero obviamente porque el tramo que hicimos también era corto acá ya empezó el tramo el tramo del viaducto la verdad es que quería tomar este tren porque lo vi en Palermo justamente en una parte que está elevada y me pareció muy bonito de algún modo tengo una debilidad por los viaductos elevados ver el metro o en este caso un tren en estas condiciones es un privilegio es hermoso aunque en esta parte no estemos viendo mucho esta zona es la estación La Paternal la estación no se puede ocupar porque todavía no está abierta aunque está casi terminada como la están viendo no le queda mucho la gente en esta zona no tiene acceso al tren las obras están paradas esto debió entregarse en agosto estamos a octubre hay todo un lío judicial proveedores estafados toda una telesería de verdad da para un guión pero lo más triste es que al final el ciudadano de a pie es el que paga el pato porque es uno el que necesita el tren para poder moverse y no lo podéis tomar ahí se ve el cementerio de Yachacarita aunque apenas conozco el nombre de un barrio igual me imagino al tiro a su equipo de fútbol recuerdo que cuando chicos veía harto fútbol argentino partidos que no eran muy trascendentes para mí incluso hasta de segunda pero que igual era entretenido ver pues igual tiene su cosa así entretenido el fútbol argentino a ver si otra vez que voy puedo ver un partido no tengo un equipo favorito aclaro pero ver fútbol siempre entretenido la vía está protegida con acrílicos en los costados eso más que nada como barrera de sonido para no molestar a las personas y vecinos en lo personal, si vienen en avión y toman el tren yo les recomiendo bajar en Palermo es una zona que me parece más segura que retiro para desplazarse con maletas y tomar algún taxi o tomar algún otro bus es un consejo personal no nos queda mucho así que aprovecho despedirme prematuramente espero que disfruten del tramito que hicimos que puedan sentirse en el tren dentro de lo posible igual sería bueno que quienes son de allá comenten cómo es andar en este tren si les parece seguro o no si les gustan estos trenes chinos cómo era antes estos trenes chinos cómo ha cambiado el servicio, etc. 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 todas esas cosas que obviamente yo no sé pero que ustedes sí saben porque las han vivido un abrazo gigante para todos muchas bendiciones recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir ya nos veremos con más material de transporte público no hago pedidos eso sí, no me da para hacerlo y al final de cada vídeo sale mi dato de contacto pueden comprar mi querido libro corte de cinta para apoyarte chau, que estés muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video